Chicos, soy el segundo nominado de la rueda de creadores de K6ports. Y tengo un reto, para mí bastante sencillo, pero que tiene un castigo si no lo consigo superar. El reto consiste en básicamente hacerse 20 kills con la sensibilidad más alta posible en el Valorant, en un TDM. Vale, esto es así, ¿no? Qué locura, bro. Voy a ver cuánto es esto. 20 kills en un TDM con esto. Yo, sinceramente, lo veo imposible. A ver, en el team de match hay gente muy mala. O sea, se puede. ¡Dios mío! En vez de Sheriff, pilla Stinger. En vez de Vandal, pilla Phantom. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Buenos consejos, ¿eh? Vamos a ver, vamos allá, vamos allá. Primer intento, chat. Chicos, métanse todos, métanse todos los del chat, que sois todos malísimos. Déjense perder. Déjense perder, déjense perder. Métanse todos los del chat y déjense perder, para que Akaleína sea la única persona que pierda este challenge. Vale, la Frenzy en primera ronda. Espectre y Phantom. Kid de dar asco. Porque siempre te vino uno, ¿eh? ¡Uh! ¡Hostia! Brother, es imposible esto. Quería compensar el recoil. Dios mío. Con la Frenzy es imposible, chaval. Basta. No. Déjate llevar, fluye. ¡Sí! ¡Sí! ¡19 más! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Y lo mata! ¿Cuánto queda? ¡Sí! ¡Sí! De verdad, tío. Tengo ganas de insultarte. Es imposible esto, tío. No. Es que es imposible, tío. Es que es imposible, tío. Puede ser. Tenemos un pibe que va a hacer el 19. El Fénix, el Fénix, el Fénix, el Fénix, el Fénix, el Fénix, bro. Piquead, hijos de puta. ¡Piquead! Tío, y si la Ares es mejor, puedo dejar la mira anclada en un sitio y puedo atravesar. Unito. ¿Uno? ¿Otro más? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nace! ¡Sí! ¡Bien! 16 más, Starby. ¿Vamos? ¿Otro? Pero que hay uno con Stinger, tío. ¿Cuánta mierda, tío? Te lo digo. ¿Cuánta? 15 más, eh. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y me lo quita, el Harry el sucio, este. Vale. Se pega la de él. ¡Pedazo de bobo! ¡Bot de mierda! ¡Traijar, hijo de puta! ¡No! ¡Sí! ¿Cuánta falta? ¡No! Quedan 10, quedan 10, quedan 10. Es la Ares, es mejor, la Ares, es mejor. Pero mira este pavo. Es que es malísimo el Leafe, este. ¿Pero por qué tengo un pibe que Fedea todo el rato en mi partida, tío? ¿Otra vez se lo kill? Pero a mí me están trolleando o algo. ¡Ahí me hecha! Tiene que ser, tío. No puede ser, tío. Llevo 12, tío. Y estamos a punto de perder, tío. 4-20, 2-11. Caballero oscuro, eres un hijo de la gran puta, tío. Quiero que lo sepas, tío. Quiero que lo sepas, tío. Me podría pasar este reto si no estuvieses Fedeando a los otros, tío. Hay un pibe que va 10 kills seguidas en el otro equipo. Están pegando una trijardeada que te cagas. Mientras en mi equipo hay dos pibes que me están stipeando porque... ¡Oye, quiero jugar con Star, tío! Me cago en mi puta calavera, tío. Que es imposible ganar un reto así. Es que es imposible, tío. Escuchan, no se llegan a morir tanto. Y lo tenía 100%. ¡Que sí, claro que sí, caballero oscuro! ¡Y la lanja! ¡Me cago en vuestros putos muertos, tío! ¿Qué ilusión más grande de haber jugado con Star? Es que yo me cago en su puta madre, tío. Es que no puede ser, colega. Bueno, y ahora me toca pronombre 1 y pronombre 3, tío. Y verás tú que se cagan encima los dos, tío. Agradezco a Dios por lo hacer en esta época para poder snipear a Star, así en el momento indicado. ¡Uberitz! La Ares fue Got. ¡Ah, que puedo elegir dos veces Ares! Bueno, se viene. ¿Doble Ares? Se viene, se viene, Bor. Se viene, Bor. Esta sí. Es que la mapa es muy buena hoy. ¡Sí! Joder, menos mal, tío. Y no le puedo coger el arma ni nada. Menos mal. Pero que ya están fedeando, tío. Pero que ya están fedeando, tío. ¿Qué coño hacen? Nada, están fedeando. Así es imposible, tío. ¿1 o 3? ¿1 o 4? ¿1 o 5? Nada, eso es una mierda, chat. Es imposible, es imposible. ¡Sí! ¡Sí! Vamos, vamos. Se puede, se puede. Se puede, se puede, se puede. Vale, eran malos con pipas. No son trolls. Eran malos con pipas. No me lo quees. ¡Hijo de puta! Pero es que mira, es que apunto. Mira, mira, mira. Mira el baile de píxeles. Pero este pago es retrasado. Pero no asoma a nadie aquí. Bien, bien, bien. Sí, sí. Le quito 144 en dos mochas. Sí. No veo nada. Price es en el chat, por favor. ¡No! ¡No! Usa más la mirilla para que te baje la sensación. Ya, ya, sí, sí, tienes razón. ¡No, Phantom no! Se complicó el reto. Ahora sí está jodido. Ahora sí está jodido. Siete, eh. Muy jodido, muy jodido, tío. Muy jodido. Es que yo le quiero pegar de piñas a algo, tío. Siete, siete. Está bien. La columna está a la izquierda. Cinco más, papi. No, no me pones nervios. No me pones nervios. No me pones nervios. No me pones nervios. Sí. Sí. ¡No! Dos. Sí. ¡No! ¡Ulti, ulti! Ulti, mi niño. Estar. No, no voy a llegar. No voy a llegar porque están fedeando mis compañeros. Están fedeando, Borja. No voy a llegar. No voy… ¡Me cago en vuestros muertos! ¡Hijos de puta! ¡Joder! ¡Cómo sois tan malos, coño! Es verdad, me voy. Yo me cago en vuestros putos muertos, pero infinito. De repente, el otro equipo se puso las pilas. Les quedaban 10 kills y de repente hace el marcador. No me tiro, 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 no me tiro. No me tiro. Por cierto, tiene un castigo el reto por no haberlo cumplido, ¿vale? Me tengo que comer un mango con salsa picante. No sé, lo tengo que comprar. Borja, una pregunta, tío. Si te diese un millón de euros, ¿te borrarías la memoria? ¡Hostia! Cobre la pregunta, ¿eh? Chat, ¿ustedes qué opináis?